hola gente de internet gamers suscriptores y demás regalaremos dos copias de fifa 22 para playstation 4 playstation 5 xbox one xbox series o pc al llegar a los 10k de suscriptores en youtube y 100 seguidores en twitch pero eso no es todo al llegar a los 5k de suscriptores vamos a regalar un juego de fifa 22 para cualquier dispositivo también estén atentos al canal ya que regalaremos suscripciones de xbox game pass ultimate y playstation plus en las próximas semanas para poder participar debes suscribirte a mi canal de youtube seguirme en twitter facebook twitch e instagram comenta en el vídeo tu equipo favorito en qué dispositivo juegas fifa y de dónde nos ves los comentarios más originales serán los ganadores recuerda seguirme en todas mis redes sociales ya que aumentarán tus oportunidades de ganar los ganadores serán anunciados en mi página de facebook mucha suerte y participen minna san konnichiwa hoy tenemos un nuevo vídeo donde podremos ver a detalle el videojuego de fifa 22 vamos a ver la introducción de este videojuego para playstation 5 así es como lo escuchaste vamos a ver interfaz gráfica interfaz de menú gameplay mejoras etcétera a continuación veremos los detalles de fifa 22 ya en su versión final suscríbete al canal da like al vídeo compártelo para que esta comunidad siga creciendo también te invito a darle clic al botón unirse para ver los grandes beneficios del canal le mandamos un gran saludo a todos los miembros del canal chicos y chicas están por presenciar lo que es fifa 22 en su versión final para playstation 5 este vídeo es gracias al canal obvi voy a dejar en la descripción el link del vídeo y también el link del canal de youtube que está presentando este gameplay también nos dice la persona que grabó el gameplay que es presentado por EA Creator Network así que no es una filtración ya es algo que EA está permitiendo para que puedan darle publicidad al videojuego vamos a darle play para ver el contenido vamos a comenzar con este gameplay de fifa 22 donde vemos ya la portada inicial donde vamos a presionar x para comenzar el juego este streamer que está jugando fifa nos comenta que es su primera vez así que vamos a ver el menú que tú verás cuando inicia fifa 22 por primera vez voy a hacer aquí una pausa aquí podremos ver lo que viene en fifa 22 nos comenta bienvenido a fifa 22 nos va a comentar pues algunos detalles o sobre estas tres características a continuación cuál es la primera descubrirás nuevas características de gameplay crearás un avatar y jugarás tu primer partido nos pregunta qué jugador eres tú bueno qué tipo de jugador eres tú si eres un jugador que va comenzando o si eres un jugador experimentado si tú vas comenzando y le das x a este cuadro vas a aprender lo básico de fifa si tú ya eres un jugador experimentado vas a aprender las novedades de fifa 22 en gameplay vamos a reproducir el vídeo para ver por cuál se decide él va a comenzar por experimentado creo que así va a ser si vemos una primera animación que se ve decente va a crear su avatar tenemos un menú muy grande para personalización va a agarrar uno predeterminado para ahorrarse tiempo y aquí nos comenta el mensaje que ya está 100 por ciento instalado el juego ya está conectándose al servicio online y listo aquí tenemos el menú inicial de fifa 22 vamos a pausar el vídeo aquí podemos ver al avatar que es mbappe y aquí tenemos pues lo que está disponible para jugar actualmente modo vuelta ultimate team jugar un partido en la parte de editar y supongo yo que hasta la derecha está la parte de configuración el menú es una copia y pega de maden 22 y maden 21 en la parte de jugar un partido rápido tenemos el modo de partidos rápidos o un modo de juego rápido modo vuelta ultimate team modo nuevo carrera y tenemos el modo pro clubs y ya no puede ver cuál es el siguiente va a jugar un partido normal ok ya se están actualizando las escuadras lo cual significa que ya desde hace un buen rato fifa 22 ya está bien ella está completito y nada más están poniendo detalles para su lanzamiento aquí nos comenta pues los primeros mensajes para jugar un partido vamos a pasar a la parte de interfaz de selección de control como vemos es un control de playstation 5 tenemos la parte de partido clásico reglas de casa volta wafa champions league con nuevo libertadores final de copa y partidos de visitante y casa ok aquí está interesante está normal el menú vamos a ver la interfaz de equipos muy parecida a fifa 21 vemos también la parte de los equipos la parte del menú de partido la parte de los settings del juego o las opciones de juego va a mover la dificultad tenemos clase mundial y legendario como las dificultades más altas tenemos también la parte de cámara ahí viene una cámara predeterminada la va a mover vamos a adelantar un poquito esto que la verdad también no me llama mucho la atención vamos a ver la parte de los estadios aquí vemos el estadio si quieres subtítulos rápidos buenas sustituciones rápidas perdón en las condiciones del partido y la temporada si quieres que sea invierno verano o verano o otoño la hora del día vamos a ver si baja el clima si lo quieres despejado lluvioso o random ok ya seleccionó esta parte y vamos a la parte de configuración de plantillas aquí vemos que el menú de juego es igual que en fifa 21 simplemente se cambió la paleta de colores pero sigue siendo igual también podemos observar que el manchester united ya está actualizado con los fichajes de la última semana me parece que fue de julio o de agosto cuando ya cristiano ronaldo se oficializó como jugador de manchester united está bien eso significa que cuando ya tengamos fifa 22 va a estar totalmente actualizado tenemos la parte de de alineaciones o formaciones como quieran llamarle tenemos tácticas tenemos la parte de roles y por último las instrucciones para cada jugador vamos a pasar aquí como pueden ver también el diseño de las estadísticas de los jugadores es sumamente parecido a fifa 21 y los fifas anteriores que vienen trabajando este mismo diseño vamos a adelantar un poco aquí tenemos las opciones de tácticas como pueden ver también son muy parecidas a la parte de fifa 21 no veo muchas diferencias y listo va a jugar el partido podemos ver el old strafford muy bien recreado vemos la iluminación un poquito más mejorada que el fifa 21 aunque hasta el momento se me hace muy parecido todo a fifa 21 no he visto un cambio espectacular en la parte gráfica hasta este momento lo estoy aclarando vemos la tribuna vemos a mbappé a neymar aquí podemos ver gráficamente cómo se ve a messi messi se ve muy parecido a fifa 21 no veo muchos cambios vamos a ver al manchester tenemos a fernández que tampoco se ve muy cambiado a sancho tatuado completamente eso se ve padre vamos a pasar ya a la parte de juego estamos viendo que el juego me parece que lo grabaron en 60 fps todavía no he visto si el juego tiene la característica igual que el juego de madden 22 de escoger rendimiento gráficos para darle prioridad a los 60 fps o al 4k a ver si a continuación nos muestra este streamer que está jugando el partido en la parte de gameplay lo veo un poquito más suelto igual sumamente parecido fifa 21 no veo muchos cambios tendría que jugarlo en la vida real o ya tenerlo en mis manos para decirles saben que si cambia no cambia aunque se ve parecido lo que si ya estoy viendo es la parte de cómo se mueven los jugadores vemos que están un poquito más abiertos también se hacen para atrás correctamente se van escalando diario ok vemos ahí cómo va presionando vemos la inteligencia artificial cómo se va moviendo hacia los huecos o crear huecos dependiendo el jugador vamos a ver el contragolpe de el psg a ver qué nos tiene preparados no veo nada diferente ahí va un contragolpe rápido que obviamente va a aprovechar este jugador no sé se trabó no no la aprovechó podemos ver la parte de las estadísticas vamos a pausarlo tenemos la parte de la la posición paz estilo aquí tenemos los submenús más especificando cada característica vamos a darle play para ver qué novedades hay aquí tenemos la parte de posición de la marca en un mapita tenemos la parte de acá regresamos el partido lo que me interesa es el final voy a adelantarlo un poco vamos a ver cómo reacciona la gente ahora que van ganando 2-1 que ya casi está decidido el partido recuerden que ahora en fifa 22 si tú vas ganando por goliza ya a los minutos finales vas a observar cómo tu público si vas perdiendo va abandonando el estadio es un detalle extra que pues le da más realismo al juego voy a adelantarlo un poquito más para llegar al final lo adelante mucho vamos a regresar un poquito y listo aquí vamos a ver el pitazo final para ir finalizando el vídeo nos comenta este streamer que sus comentarios finales son los siguientes se siente más lento que fifa 21 y también en general se siente bien el juego se siente bien aunque la parte de skills o movimientos con el balón ya no es tan fácil como en fifa 21 ya se siente un poquito más difícil de ejecutar esa es su opinión del juego solo me queda decirles que este juego se va a estrenar el primero de octubre pero si tú compras la versión ultimate tendrás acceso al juego a partir del 27 de septiembre que es la próxima semana si es así la próxima semana ya estaremos viendo mucho más gameplays comparativas y comentarios de este videojuego me gustaría hacer tu opinión en la caja de comentarios sobre este gameplay que vimos de fifa 22 te gustó no te gustó es lo mismo esperabas más esperabas menos eso me gustaría leerlo en la caja de comentarios suscríbete al canal da like al vídeo compártelo para que esta comunidad siga creciendo también te invito a darle click al botón unirse para ver los grandes beneficios del canal domo arigatou sei mas estamos en contacto ah 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 ah